Bueno, ya tenemos nuestro formulario de fotos ya hecho, nuestra página de creación de fotos protegida Vamos a darle un pequeño giro más a la tuerca Bueno, antes de eso hemos dicho que vamos a hacer posible el que en nuestra aplicación de fotos Fuera configurable la parte de las licencias Vamos a permitir que las licencias se pudieran definir desde el settings del proyecto Para que si yo me llevo mi aplicación a otro proyecto En ese otro proyecto en lugar de las licencias copyright y copyright y copyright y creative commons Se puedan meter la licencia, yo no sé, la licencia de YouTube o la licencia de Flickr Bueno, Flickr no porque no es nuestra competencia ¿Vale? Pero la licencia que nosotros queramos ¿Cómo hacemos eso? Bueno, generalmente como buena práctica, igual que nosotros tenemos los formularios En un archivo forms Se suele crear un archivo para las aplicaciones que es un archivo que se llama settings Para almacenar lo que son todos los settings Así que nosotros vamos a crearnos dentro de fotos nuestro archivo settings Y esta información de las licencias, lo de copyright, copyright y demás Lo cortamos de aquí, del archivo models.pi Y nos lo llevamos al archivo settings Entonces aquí Ahora Python me va a decir Oye, que es que esto de licencias no lo tienes aquí definido Bueno, lo que tengo que hacer es importarlo De fotos.settings importo licencias Y ya está, esto no hemos hecho nada más que mover una cosa a un sitio y ya está Hemos movido las licencias aquí Todavía no hemos hecho nada de que sea parametrizable Ahora tenemos que hacer que La variable licencias, que es la que definen los choices Las opciones de licencias en el atributo licencias del modelo Sea parametrizable desde fuera Desde el settings de Django ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero lo que tengo que hacer es importar Del módulo conf de Django, de configuración Import settings Con esto lo que estoy haciendo es importar el settings del proyecto Porque esto hace una pequeña magia por detrás Pero para nosotros es transparente Y ya ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Le digo que la variable licencias Digamos, esta la voy a renombrar, la voy a llamar para no liarnos Default licenses Y yo sin embargo necesito definir licencias Y yo sin embargo necesito definir licencias Así que yo aquí voy a definir licencias Licencias es igual a get addtr ¿Qué analices quiere decir esto Alberto? Bueno, este get addtr es una función de Python Esta función de Python funciona igual que la función get de los diccionarios La función get de los diccionarios preguntábamos por una clave Y si no tiene esa clave el diccionario Me devuelve el valor por defecto que le ponía Si no existía, no, 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 es un valor nulo Aquí hace algo parecido Esta función get addtr Lo que hace es, la traducción es get attribute Busca sobre el objeto settings Un atributo o una variable que se llame licenses Y si no la encuentra El valor que devuelve es default licenses Es decir Que Si en el archivo settings de mi proyecto No me definen Una variable licenses Cojo las licencias por defecto Voy a probar esto Me voy aquí Crear foto Crear foto Licencias Copyright Copyleft Creative Commons Me sigue funcionando como estaba No hay problema Ahora voy a intentar Modificarlo Me voy a ir al archivo settings de mi proyecto Mi proyecto es Freaker Settings Y aquí abajo Donde había dicho lo del login url Le voy a decir Licenses Y voy a definir la variable licenses Que es una tupla De tuplas Entonces esta tupla va a tener Por ejemplo Yo voy a poner dos opciones de licenciar Nada más Licencia Quentin Tarantino Y licencia Doctor Suits Estoy desde el settings de Freaker Diciéndole que las licencias De fotos Son estas Muy bien Guardo el archivo Se reinicia el servidor de desarrollo Ya está Recargo la página Y en licencias En lugar de Las licencias que tenía Tengo Quentin Tarantino Y Doctor Suits Conclusión de esto Si yo Cuando diseño mi aplicación Soy capaz de definir Unos settings O sea Definir bien los settings Ponerlo Como estamos haciendo Los settings por un lado Y demás Y Puedo definir Públicamente Unos settings Para que desde fuera Se pueda parametrizar Mi aplicación De esta manera Mi aplicación Va a poder ser Mucho más Reutilizable Porque Tocando cuatro variables Seguramente Se pueda reutilizar En otro sitio No